Cargaron el premio Camioneta. Asume el comando por dentro el 4, Fotochar saca medio cuerpo de ventaja sobre el 5, gracias Romana, dos cuerpos y medio corre el 2, Master Race, cierra la marcha el 1, Idolo Porteño. Les cuentan los primeros metros de la prueba, en la punta el del Estudalfa, el 4, Fotochar, dos cuerpos de ventaja sobre el de los Cossacos, el 5, gracias Romana, cuatro cuerpos, quedó el 1, Idolo Porteño, el Estudal Azcachagua, ahora cierra la marcha el 2, Master Race, el Estudal Adino, van a enfrentarse al poste de marcatorio de los 1.200 metros, los competidores pasan los 400 iniciales en 25 segundos, 15 centésimos. En la delantera el 4, Fotochar, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, gracias Romana, dos cuerpos, el 1, Idolo Porteño, cierra la marcha el 2, Master Race, están dejando atrás la señal de marcatoria de los 900 metros en la punta, lo hace por el lado interior de la pista el 4, Fotochar, con medio cuerpo de ventaja sobre el 5, gracias Romana, por el lado exterior de la pista, avanza y va en busca de los punteros el 1, Idolo Porteño, sigue cerrando la marcha el 2, Master Race, enfrentan el poste de marcatorio de los 700 metros en la punta el 4, Fotochar, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 5, gracias Romana, en su búsqueda abierto, el 1, Idolo Porteño, por el lado interior de la pista, gana terreno el 2, Master Race, ya están en la recta final, últimos 500 metros de carrera en la vanguardia, el 4, Fotochar, mantendiendo ventajas sobre el 5, gracias Romana, que mueve, va en busca del puntero lo propio, hace abierto el 1, Idolo Porteño, últimos 400 metros de carrera, se trenzan en lucha, abierto el 1, Idolo Porteño, por el lado interior de la pista, el número 5, gracias Romana, domina el de la Aracachagua, últimos 350 metros de carrera, el 1, Idolo Porteño, le va sacando ventajas, al número 5, gracias Romana, por dentro el 2, Master Race, 150 metros para el disco, luchando por la primera ubicación, cabeza a cabeza, el 1, el 5, el 5, el 1, vuelve por dentro el 5, gracias Romana, saca media cabeza de ventaja sobre el número 1, Idolo Porteño, el 1, 37, 49 para la milla, cruzando el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!